...hechos y ver en la post temporada desde su casa, pero hay un equipo que desde ya no solo tiene su boleto asegurado, sino también el derecho de arrancar como local. Así es, los Green Packers de Green Bay, por supuesto, se pueden dar el lujo de sentar a su jugador estrella, Aaron Rodgers. Más información de los emparallados en este contacto con la NFL. Una de las otras votaciones fue la acrobacia de Jerome Simpson para el touchdown en el partido entre los Bengals y Cardinals. Esta fue mi favorita y la del 92% de los que votaron. Es un placer que nos siga acompañando aquí en Contacto Deportivo. Faltan pocos días para que arranque el torneo clausura de fútbol mexicano y los equipos están afilando colmillos, aunque el Monterrey parece no tener tiempo para eso. El tramo de la novela que tienen con suazo va en el capítulo... ¿Ya va? Ya ni de acuerdo, ¿qué capítulo vamos? El Dr. Zeta, desde adentro, nos tiene más. Regresamos a la NBA. Solo hay una forma de definir el inicio de temporada de los Celtics. ¡Horrible! ¿Cómo es posible que el equipo de Boston, uno de los quintetos invencibles de las últimas temporadas, haya perdido sus tres primeros partidos? ¿Será cierto que los veteranos no le están funcionando? A ver cómo le fue hoy ante los Detroit Pistons. En su debut, André, el año continuamos pasando revisión a lo mejor de los últimos 12 meses. En esta ocasión preparamos el conteo regresivo de los mejores goles del último torneo azteca. Sí, aquí te paso una listica de lo que quiero para el año que viene. Vamos a ver nosotros aquí los meros, meros, los golazos, los que nos dejaron sin aliento o sin voz de tanto gritar, porque yo grité muchos también. Aquí están los magníficos 10. Disfrútenlos. Comenzamos con el magnífico 10. Romagnoli... André... No. No. A la máquina del Cruz Azul le están echando todo el aceite necesario para que finalmente el año que viene consiga ese título del que... Dios, oye, hay uno hasta que lo mandó a ser actor y todo. Que siga actuando. Señores, llegamos al final, pero mañana en Año Nuevo estamos con ustedes. Acompáñenos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.